y vamos a empezar a jugar esta maquinita mis amigos se llama Fear Factor es de la stream jackpots vamos a ver a ver que le podemos sacar con esos 100 dólares mis amigos pues déjenme suerte vamos a empezar a calar a $2.40 vamos a ver que nos da ahí mis amigos me fueron $54 mis amigos en el primer tiro ese torito es el que más paga mis amigos es lo que dice guay mis amigos son los comodines ya tengo un video de esta maquina mis amigos y donde están los toritos como de vías de cinto necesitamos 3 en cualquier linea ya son los gratis cuando se van a los guayos mis amigos para arriba hay veces que revienta y nos da la oportunidad para escoger los progresivos aquí el grand tank $47,000 el premio mayor esos toritos son los que más pagan mis amigos esos son los buenos son los toros mis amigos esos son los toros mis amigos si hubiera caído un aquí mis amigos, no hombre aquí está arriba, miren si hubiera caído eso mis amigos, son como 300 dólares fácil pero ay anda mis amigos, ahorita cae claro que sí ahorita no andes jugando con mis sentimientos así porque me va a dar un ataque cardíaco hijo de su vamos maquinita vamos, llénate una pantalla completa de lo que sea mis amigos, juega muy bien esta máquina vamos maquinita llénate, llénate llénate de toritos llénate de toritos ambos tres de esos toritos ¿qué está pasando contigo maquinita? lo dijo, muy buena jugada la empresa ahorita no me va a dar nada ¿qué onda? 11 dólares mis amigos esos toritos juegan muy bien mis amigos para agarrarlos los canijos ahí andan, ahí andan mis amigos esa pantalla de puras mujeres aquí le ha estado muy bien esos toritos ahí andan ahorita caen mis amigos viene que cae como no llénate, llénate 14 dólares ahí andan mis toritos solo a pelear vamos vamos uno más uno más falta una mis amigos no te cuesta toritos no te cuesta toritos no te cuesta toritos no te cuesta 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 aquí lo que caiga es bueno mis amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llénate! ¡Mos tolitos! ¡Que le cuesta! ¡Llénate! Es una pantalla completa de lo que sea Nomás que se llene la pantalla ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! esto que te cuesta 2 y la línea en medio que eran llena de puras toda la pantalla Ahí se anda queriendo llenarme Se me vea la pantalla Vamos Torito No te cuesta pagar la maquinita Vamos, vamos Vamos Toritos Ahí vienen los Toritos mis amigos Vamos a ponerle la carta Mi número de la suerte mis amigos Ahí está, ahora si vamos a ganar mis amigos Vamos, llénate Cuatro, 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 uno mis amigos Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro, uno Ahí le cuesta darnos al otro, al tercero Vamos maquinita que te cuesta Vamos acá a la lejos veinte a cuatro dólares mis amigos Vamos a ver que nos da ahí Son cinco tiros Vamos a ver que te decida pagarnos ahí Vamos maquinita que te cuesta Vamos, vamos, vamos Dale cuesta a la canica Último cuesta ahí mis amigos Vamos a calarle otro cien mis amigos A ver que A ver que da esta maquinita Vamos a calarle a dos cuarenta otra vez A ver si decide pagarnos ahí con los otros cien Con los otros cien Con los otros cien extra se anima a pagarnos mis amigos Vamos maquinita No te cuesta salir ese torito Vámonos, llénate, llénate, llénate Trece dólares ahí Llenate, llénate, llénate Sesenta y cuatro dólares más o menos ahí Casi se llenó la pantalla Casi se llenó la pantalla Cuando llena la pantalla No importa la figura que sea Paga muy bien Ok, vamos al cien cincuenta y seis Recuperamos parte de nuestro dinero Vamos a seguirle Llénate, llénate Ahí está Ciento cuarenta dólares mis amigos Ciento cuarenta dólares mis amigos Valió la pena meterlo en otro cien ¿Verdad mis amigos? Ojalá en mis videos les sirva de algo mis amigos Y les ayude a ganar también a ustedes Claro que sí Este es el punto de estos videos mis amigos Miren amigos, de ir perdiendo cien dólares Vamos ganando noventa y cuatro dólares Que se llenó otra vez Claro que sí Dos tiros fueron muy buenos Llénate, 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 llénate Ahí está 72 dólares mis amigos Muy bien Hay un otro 72 dólares mis amigos Como les digo mis amigos De ir perdiendo cien dólares Pues Ya vamos ganando Casi doscientos Llevamos en trescientos sesenta mis amigos Muy buena decisión con otros cien dólares Claro que sí Otra pantalla completa maquinita Ahora danos los juegos gratis que tiene Vamos maquinita Los toritos no han querido salir Los juegos gratis Vienen a ti Esos toritos son buenos mis amigos Como aquí mis amigos Le metimos cien Nos iban ganando los cien Le metimos doscientos Vamos a traer en treinta y siete Estamos ganando cien treinta y siete dólares mis amigos Esto ya se la sabe mis amigos El punto de partida son trescientos dólares En trescientos dólares nos salimos Y no nos da nada mis amigos Seguimos perdiendo cien Pues vamos a ir ganando cien Ya saben mis amigos Así es como juego yo Ojalá les ayude en estos videos mis amigos A ganar Más que nada Esa es la razón de que hago estos videos Me gusta mucho hacerlo mis amigos Ojalá les ayude a ganar En el casino ¿Está bien ustedes mis amigos? Vamos maquinita ¿Qué te cuesta? Llenate otra vez la pantalla Los tirian Bien No nos va como grabar Es menos comoesian Amigos Tenemos $15 Para que nos nos deje No nosAM ¿Qué te cuesta? Esa es el statistici Nos da nada menos $10 Que nos quedan Ahí nos retiramos mis amigos Con cien balas de ganancia que claro que si ah pues llena, llena ahí andan esos toritos pero no me quieren acabar a los trenes me lo suena último porque ya mis amigos ok mis amigos ahí vengo perdiendo 100 dólares vamos ganando 100 dólares así es como se debe jugar mis amigos lo difícil es que una máquina te pague pero ya pagándote pues hay que aprovechar metimos 200 y sacamos 100 de ganancias muchas gracias por ver mis amigos gracias por todo el apoyo que tengan un excelente día